hola cocinero buenas noches vamos a preparar jugo de moras que van a reemplazar las gaseosas tan dañosas que son y ofrecerle a nuestra familia un juguito de mora saludable yo lo voy a preparar con azúcar moreno y vamos a empezar quitándole a cada mora la el tallito la hoja una por una lo vamos a hacer me colocó guantes porque si lo hago sin guantes pues me tiño mucho las manos le quedan a unos rojas las manos que más les digo pues una por una con paciencia he visto quienes a veces hacen el jugo de mora con la hojita y sin hervir porque vamos a hervir la mora no y sin hervir y sucede que el jugo pues queda más o menos sabroso pero ese mismo día se les fermenta así como lo estoy comentando el jugo le puede durar varios días y puede tener una jarra suficiente para estar consumiendo a cada momento juguito y ahí vamos quitándola una por una y vamos a hervirla solamente pues la colocamos en la en el fogón hasta que suelte el hervor no necesitamos dejarla y un montón de tiempo no solo que suelte el hervor y ya la dejamos enfriar y cuando ya esté fría la morita entonces lo que hacemos es que la vamos a licuar con suficiente agua según como yo quiera el jugo si lo quiero espesito o si lo quiero y más clarito como el estilo refresco lo puedo licuar con hielos es que no tenía hielos pero lo puedo licuar con hielos y queda mejor todavía agregó la mora agregó el agua agregó el azúcar lo licuó ojo la ojo un consejo para los que hacemos jugos y licuamos los jugos no se debe licuar tanto tanto el jugo sobre todo los que tienen pepas lo ideal es que la pepa a cada jugo le quede entera y podamos desecharla no debemos dejarla licuar los jugos líquidos y que hasta que la pepa le quede desatada no tiene que quedar la pepa enterita y con eso desechamos la pepa y eso es todo cocineros las tareas que siguen son repetitivas y cuando licuamos lo colamos y ya para la jarra y los vasos esto es lo que les comentaba con respecto de no licuar tantísimo la las frutas no solamente aconsejo para estas sino para todas las frutas alguna vez leí un artículo que consumir tosa pepa hace daño para el páncreas entonces mucho ojo con eso cocineros mire los espumosito que quedó rojito no una delicia ese jugo sino duró sino mientras lo preparé y fuera eso viene al ataque por su jugo y toda esa jarra y esos vasos se acaba pero dios mío dicen que más dura un gorgojo en la puerta de una iglesia que el jugo que yo preparo o las preparaciones que yo hago bueno cocinero muchas gracias nos vemos en una próxima preparación vamos a seguir haciendo jugos hasta pronto vamos a seguir ¡Suscríbete al canal!